El señor presidente, por su intermedio, quiero que se oficie al señor intendente de la región del Bío Bío, al Ministerio del Interior, Hacienda, Diprés y Subdere, respecto a lo siguiente. ¿Saber cuáles son los criterios? ¿Cómo se calculará el monto de los fondos nacionales de desarrollo regional para la región del Bío Bío y la nueva de Ñuble? ¿Qué parámetros utilizarán para determinar los montos? ¿Y en cuánto verá la región del Bío Bío disminuido su Fondo Nacional de Desarrollo Regional el año 2019 en comparación respecto del año 2018? Son interrogantes que a todos los integrantes de las diferentes bancadas de la región y de los distritos que componen la actual región del Bío Bío nos preocupan. Por eso es que solicito que se tenga bien oficiar a los que antes mencioné. Y un segundo oficio al Ministerio del Trabajo y Previsión Social respecto de lo que pasa con los trabajadores de los proempleo. Son 18.000 en el caso de la región del Bío Bío y que tienen una equivalencia de 72.000 personas que se ven afectadas respecto a las decisiones que se tienen que tomar. Solicitamos, por lo tanto, su oficio por los siguientes puntos. ¿Cuál es el calendario de licitaciones para la adjudicación de administración de cupos de línea CENSE e Intendencia? ¿Y en qué términos serán efectivos? Dos. Esta información es fundamental para entregar tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras en sus derechos adquiridos como continuidad laboral, el plazo mínimo de seis meses en los contratos y derechos a los seguros de cesantía, descanso, entre otros. Dos. Se informe sobre la cantidad de personas que han dejado de trabajar a partir del 11 de marzo del presente año por percibir otros ingresos. Cabe destacar que la Coordinadora Regional de los Proempleo ha identificado casos donde personas que registran ingresos excepcionales y discontinuos de poca cuantía pierden su fuente laboral permanente. Se requiere un informe en detalle de esta situación. Y tres. Se informe el estado de la solicitud de pensión de gracia para los 156 trabajadores que desde el 2017 se encuentran postulando a este merecido retiro. Y dicho, presidente. Señor diputado, se enviarán los oficios por usted solicitados con el texto íntegro de su intervención y se adjuntarán los documentos que usted acaba de entregar. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Y con la adhesión de este parlamentario. Quisiera... ¿Cómo no? En los dos. ¿Sí? ¿Sí? ¿En los dos? Sí, en los dos. A eso es mía. Gracias.